Todos estamos muy agradecidos a la medicina de urgencias porque se muestra muy efectiva. Pero, ¿qué ocurre con el tratamiento de las enfermedades y, en especial, la explicación de su origen? En esta serie de vídeos explicamos un modelo científico preciso para comprender el origen de las enfermedades. Esta comprensión nos permite usar otras formas de cuidarnos para una gran variedad de enfermedades, desde enfermedades banales como una irritación de garganta a enfermedades crónicas como la diabetes o graves como el cáncer. Le invitamos a ver esta serie de vídeos, aunque será probable que pase un cierto tiempo hasta que acabe de asimilar esta nueva forma de comprender la salud y la enfermedad. En este primer vídeo empezamos recordando que, hasta ahora, los tratamientos médicos no están dirigidos hacia la causa de las enfermedades porque hay muchas enfermedades sin causa conocida o de la que sólo hay sospechas. Además, se acusa a los virus y bacterias como causantes de enfermedades porque están presentes en ellas, pero esta explicación es como decir que la policía es la causa de los accidentes dado que suelen estar allí donde hay un accidente. Que algo aparezca en un accidente no siempre quiere decir que lo haya causado. Y además, en análisis se ha encontrado que gente completamente sana tiene la misma cantidad de esos mismos gérmenes. Y aunque lleguemos a identificar una causa, todavía quedan preguntas sin resolver. Veamos unos ejemplos. Las molestias de la osteoartritis en la rodilla se alivian con una operación. Sin embargo, un famoso experimento del cirujano Bruce Mosley demostró que los resultados son idénticos si la cirugía es deliberadamente simulada. Esto se conoce como efecto placebo y plantea preguntas difíciles a la ciencia médica porque ¿cómo puede ser que se le aliviaran los síntomas sin haberle operado? Todos hemos creído saber desde pequeños cómo se forman las caries. Comemos azúcar que se queda entre los dientes luego las bacterias se comen el azúcar y producen un ácido que ataca el esmalte produciendo un agujero. Si las caries siempre ocurrieran por pares entonces esta explicación sería plausible pero este ácido se comporta de forma un poco rara pues casi siempre solo daña un lado y no afecta al diente de al lado. Lo siguiente es bien conocido. Nos ponemos enfermos al empezar las vacaciones o el fin de semana al interrumpir nuestro estrés cotidiano. Es lo que alguien llama enfermedad del ocio y siempre nos han explicado que el sistema inmune se debilita con el estrés y nos hace susceptibles a las infecciones porque es incapaz de reaccionar a la llegada de bacterias y virus. Pero esta explicación es incorrecta porque sería como decir que una horda de bárbaros asaltan un castillo que actualmente está indefenso pero por alguna razón se abstienen de atacar y destruirlo hasta que los defensores han preparado una defensa. La obstrucción de vasos importantes se cita como la causa de los ataques al corazón aunque hay estudios que demuestran que los vasos colaterales compensan cuando se producen tales obstrucciones mostrando que hay una gran diferencia entre la teoría de los ataques al corazón y la realidad. Hay otra contradicción conocida con el nombre de paradoja de peto Los grandes mamíferos tienen muchas más células que los pequeños y por lo tanto teóricamente deberían tener mayor frecuencia de tumores malignos pero en la realidad no es así. Estas contradicciones anteriores aparecen en la etiología de muchas enfermedades A menudo la etiología de una enfermedad grave es algo como El riesgo de caer gravemente enfermo de la enfermedad X es mayor si usted pertenece a un cierto grupo de edad y además fuma. Un sexo es de más riesgo que el otro. Los enfermos de Y son el doble de propensos a contraer X. El sistema inmune juega un papel importante y está a su vez influenciado por la dieta el ejercicio y un sinnúmero de factores. Además se cree o se ha comprobado que la genética también influye. También se dice que influye el lugar de residencia o demasiada o demasiada poca exposición al sol. Un virus especial está implicado en el 90% de los casos de una variante específica de esta enfermedad. Con tantos supuestos y tan difícilmente controlables factores de riesgo está claro por qué casi no hay tratamientos dirigidos hacia las causas de las enfermedades y en cambio se tratan los síntomas con mucha intensidad y muchos efectos secundarios. Esta mujer por ejemplo ha sido diagnosticada de cáncer de seno por un tumor en sus glándulas mamarias. La sociedad actual piensa que es necesaria una actuación radical con quimio radio y cirugía. En los siguientes vídeos veremos paso a paso cómo conociendo la causa de la enfermedad y su evolución aparecen por sí mismas nuevas perspectivas y opciones de tratamiento. Porque quizá hay leyes previsibles y precisas que explican la causa y evolución de cualquier enfermedad X leyes que pueden ser comprobadas por cualquier afectado con poco esfuerzo y que nos libran de las contradicciones y ambigüedades que hemos visto antes. Le invitamos a descubrirlas en los vídeos que siguen. Música Gracias por ver el video